El Motagua, el Motagua no se durmió y tras la repentina rescisión de contrato de Miguel Aspría, quien se marchó del país por problemas familiares, contactó y fichó a otro jugador colombiano. Se trata de Santiago Montoya, un mediocampista de 31 años, que tiene una destacada trayectoria en su país, en Brasil, Argentina e incluso por el fútbol de Portugal. Además Montoya fue seleccionado colombiano en la era del argentino, José Néstor Pekerman. El Cafetero debutó en la selección mayor el 26 de enero del año 2017, y el amistoso por la amistad frente a la selección de Brasil. El volante entró en el segundo tiempo, institución de Magneli Torres, partido en el que dicho sea de paso, terminaron perdiendo por la mínima ante los cariocas. El oriundo de Medellín es el 10 que tanto Motagua buscó y viene con buenos pergaminos. Es un surto bastante educado con el pie y según se pudo conocer fue inscrito en el último día del libro de pases. Su formación como jugador fue en el Atlético Nacional, pero fue en el I-Boys de Argentina, donde debutó como profesional, pasando después por clubes como el Vasco de Gama de Brasil y el Victoria Gimaraes de Portugal. En su país natal hizo carrera en el Deportes Tolima, en el Millonarios y Atlético Bucaramanga, y recientemente en el Pereira, de donde llega procedente al nido. Santiago Montoya se convierte en el noveno y último fichaje de Motagua para el clausura 2023, que ya está en acción tras las altas de Kevin Álvarez, Cristian Gutiérrez, Edwin Maldonado, Juan Carlos Obregón, Alexander Welcon, Giancarlo Zacasa y los argentinos Gaspar Triberio y Lucas Campana. ¿Qué te parece la nueva contratación del equipo motagüense? Déjenos su comentario.